¡Saludos! Bienvenidos a Mayenea, otro día más aquí. Acaba de dejar de llover y nada, estáis viendo Virica Permacultura. Hoy vamos a pasar un ratito aquí en el invernadero, ya que está lloviendo y demás. Vamos a aprovechar el día. Os voy a enseñar un poquito cómo he trabajado las semillas este año, cómo lo hago yo a pequeña escala y nada, y por qué. Ahí está. Esta sería la mesa de trabajo, con almacenaje en tres sitios diferentes, un poco de agua corriente para limpiar platos y demás, almacenaje, semillas, vamos a decir, plantas más serenes, melisas, antolinas, clones de limonero, digo de naranjo, de tíber, ¿sí? Y nada, aquí tenemos pues todo este festival, ¿sí? Las calabazas, pasando por coles chinas, ciñas, tomates, pimientos, amaranto, tanaceto, cebolla, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es cómo he sembrado la cebolla, cómo la he repicado, y bueno, unos cuantos tips, ¿vale? Vamos al tema. Bueno, aquí lo que estáis viendo son dos bandejas de cebolla repicada, que ha salido de esta bandeja, y ahí tenemos tierra local, ¿sí? Y como veis, pues está lleno de malas hierbas, y aquí tenemos sustrato universal, pues bueno, que nos ayuda a mantener todo más limpio, ¿sí? Todo esto son celdas de 60 alveolos, entonces tengo 120 ya repicado, y todo ha venido de esta bandeja. La idea de hacerlo así es para mantener la humedad durante más tiempo, y luego lo que hacemos es individualizarlo a las bandejas. De esta manera la bandeja sale normalmente llena. Otros años he puesto la semilla directamente en la bandeja, y al ser vieja, pues no ha salido. Este año me ha asegurado que la semilla fuera nueva, o fresca, vamos a decir, y en vez de poner varias semillas en cada alveolo, lo que he hecho es hacer tres líneas en un espacio con más tierra para mantener más la humedad, y luego lo he repicado, ¿sí? La diferencia de trabajar con diferentes sustratos, pues te enseña diferentes cosas. Esta es una tierra local, que tiene un punto alto de arcilla, lo cual permite mantener más tiempo lo que viene siendo la humedad, pero como no ha pasado por un estadio de calor, pues no se han eliminado las semillas, y bueno, ya veis la competencia que ha generado. Al cambio aquí, pues ya veis, el porte, sí, han pasado un poco de sed, pero bueno, sí, ahí está. Lo que voy a hacer es una demostración de cómo repicar esta cebolla a esta bandeja que ya tengo preparada. Bueno, lo que hacemos es primero los orificios, obviamente está todo bien regado. Lo que hago es corto así, corto así, corto así, vale, quito el exceso de tierra, vale, y ahora allí al fondo tengo un poquito de agua, y ahí le quito la tierra sobrante. Ahí está. Y ahora con la ayuda del palito. Lo conveniente hubiera sido sacarlos antes, para que no tuviera tanta raíz. Y bueno, pues no le hiciéramos tanto daño, pero bueno, muchas veces he dicho, en pudiente también se puede. ¿Veis? Ahí está la raíz. Lo meto con el palito. Cierro ahí. Es cierto que es un trabajo laborioso, pero de esta manera me aseguro bandejas llenas. Y bueno, a esta pequeña escala, pues, te lo puedes permitir. Cuando ya tienes que meter, no sé, dos mil o ocho mil puerros o cebollas, pues claro, esta técnica es muy laboriosa. En ese caso tienes que ir a bandeja, pero bueno, los conocimientos también tienen que ser mayores. Las bandejas se secan antes. Cuando hay que poner la cebolla, pues hace frío. Se tiene que hacer una cama caliente. La germinación de la cebolla no es fácil. Hay muchos factores por medio. Y bueno, no os preocupéis por la plantita que va a tirar para adelante. Son más duras de lo que parece. Incluso aquí, no puedo permitir esto. Me cortaré un poco de raíces. Para poder trabajar mejor. Me cortaré un poco de raíces. Me cortaré un poco de raíces. Y bueno, así iríamos completando toda la bandeja. Un poquito de música, el sonido de los pájaros, vamos haciendo el trabajito poco a poco. Algunos dirían que es trabajo de chinos, pero te aseguras una calidad muy buena. De esta manera son tres procesos. La siembra en la bandeja, el repicado y la plantación en la cama de cultivo. De otra manera es siembra en bandeja y luego plantación en la cama de cultivo. Pero como ya he dicho antes, no es fácil. De esta manera cualquier persona que tampoco tenga mucha experiencia en todo esto lo puede hacer. Los temas del vivero, la verdad que requieren un conocimiento alto. No es para cualquiera. Ahora bien, cualquiera puede sembrar una semilla. Otra cuestión es la eficiencia del semillero, del vivero, el ratio de germinación, la calidad de la semilla, la genética, la humedad, las diferentes enfermedades que pueda haber. Bueno, como veis, es un mundo súper extenso. Bueno, pues vamos haciendo este proceso. Y luego, pues acabo de un tiempecillo. Veis, tiene un buen porte. Aquí yo les daría un par de semanas más para que tuvieran un poco más de fuerza. Y luego, ahora os quiero enseñar el mismo sistema, pero para otras variedades. ¿Vale? Para otras plantas. Podrían ser los cimientos o la rúcula o, en este caso, pues, calabazas o lechugas. Vamos a echar amistad. Son, pues, estas coles chinas, ¿vale? Llevan ahí desde el 11 del 3. Justo ahora acaban de hacer un mes. Estamos a 11 de abril. Y, bueno, aquí tengo algo de mizuna y esto es col china, ¿vale? Y está en la bandeja esta que acabamos de preparar. Pues igual, igual, ¿no? Y, nada, esto que veis aquí repicado viene de tiestos así. En vez de poner, pues, uno, pues he puesto 5 o 10, ¿vale? En cada tiestito así. De esa manera mantengo mejor la humedad y en muy poco espacio tengo muchísimas plantas. Y luego lo repico, ¡tac! ¿Vale? Completando toda una bandeja sin fallos. Ahora, como veis, está a rebosar. Tiene que ir al suelo ya. Pero, bueno, estaba esperando hacer el vídeo. A ver si saco uno. Ahí. Sí. Está listo. No puedo ni meterlo. Jejeje. Cada hueco está aprovechado. Eso es. Y, por ejemplo. Aquí tengo rúcula y radicchio, ¿vale? De la misma manera. Ahora me toca repicar todo esto a una bandeja y luego estos. Por otro lado, por ejemplo, en este caso no he respetado muy bien las líneas, pero son lechugas, hoja de roble, mantecosa de verano y maravilla de verano. ¿Sí? Normalmente desde semilla hasta que pongas en el suelo las plantas mínimo un mes. Sí. Sí. Con las, por ejemplo. Con las calabazas he hecho lo mismo. Enfoca. Catorce del dos. ¿Vale? en tiestos así ponía 5 y luego los he repicado y ahora en este estadio van al suelo la calabaza se puede sembrar desde semilla desde siembra directa pero en mi caso con todo el tema de las babosas y todo eso es jugársela lo mismo me pasa con con las vainas que como veis están saliendo ahí estas también desde siembra directa van muy bien pero tengo siempre el problema de los caracoles, de las babosas y no me apetece utilizar ferramol ni limacol ni nada de eso por ejemplo todas estas cinias lilliput exactamente igual estos son lupinos hay 3 yo plantee 5 semillas y luego lo que voy a hacer es separarlas para que vayan cogiendo porte aquí seguramente habría 10 o sea 5 semillas de calabaza en este caso calabacín amarillo no ha salido bien pero tengo una aunque sea o mira por ejemplo pimiento de guernica vale pimiento de guernica tenemos 1 2 3 4 5 6 7 zonas y en cada uno vienen 2 enfoca ahí y luego lo repico a tistos como estos y de ahí me sale un pimiento potente y como eso casi todo lo que veis aquí los tomates igual los cúmulos que ves ahí es para luego separar ya tengo aquí los 60 alveolos colocados va a ir ahí arriba así y nada poco más los quejes de consuelda tan aceto si ves la zona ya sabéis un poco caótica de los tiestos aquí tengo ya aromáticas y quiero que cojan porte en este tisto más grande la melisa es increíble lo rápido que va por ejemplo estos son esquejes de grosellas perdona de huespina estos son los clones esto es mora ahí está petíber se utiliza para sujetar taludes para hacer acolchado para los pasillos y nada todo lleno claro y aquí tengo la zona de tierra de recicle cosas que no salen para adentro todo esto me está pidiendo a gritos que vaya a suelo esto es amaranto tan aceto girasoles ciñas tiene que ir todo esto a suelo pero me falta hacer los bancales perpetuos tengo que hacer un bancal perpetuo y luego tengo que hacer esto es de aquí y aquí irá alubia de tolosa y maíz dulce así que bueno pues ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado que hayamos aprendido algo los comentarios ahí abajo y nos vemos en otro capítulo amor ¡Gracias!